Como parte del programa de modernización en infraestructura y condiciones de desarrollo social para familias saltamirenses, el alcalde Armando López Flores llevó a cabo la entrega del nuevo Centro de Desarrollo Comunitario en Villa Cuauhtémoc durante el evento que se efectuó en la colonia Cipobladur. El mandatario local destacó que el objetivo es ofrecer atención médica, capacitación y un sitio para la recreación y sana convivencia en beneficio de las familias del lugar, por lo que ha acompañado de su esposa, la presidenta del sistema DIF Esmeralda Cabrera de López, así como el delegado de la CEDATU Sergio Guajardo Maldonado y el subsecretario de Trabajo Miguel Ángel García Aedo. El mandatario localizó el corte inaugural de dicha obra. Finalmente se destacó que estas acciones, donde se invierte un poco más del millón de pesos, forman parte de un nuevo complejo social, con servicios de un comedor comunitario que brinda alimentación gratuita a grupos vulnerables, canchas de ursos múltiples, así como la próxima apertura de una moderna ludoteca y futura instalación de un parque infantil, por lo que se reiteró el compromiso con la población y específicamente sectores que más lo requieren para seguir gestionando más y mejores obras en el municipio. Noticieros, Canal 9